Hey, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de esta magnífica serie de Far Cry 5 en la cual no estamos pasando este juego Y bien, he estado analizando porque me queda poco para conseguir ya los puntos máximos para las tres regiones Tanto como la de Jeon, como la de Jacob, como la de Faith, la de Faith es la que me queda un pelín más Y pues ya no me quedan más misiones principales de la historia por hacer, ya solo me quedan secundarias Así que vamos a ir haciendo misiones secundarias Hablo en serio, la fiesta testicular anual de Folsen se celebra desde hace décadas La testifiesta es una de las pocas ocasiones en las que la comunidad se reúne para hacer lo que más le gusta, engullir caviar vaquero Esta ciudad necesita una inyección de moral, pero si ponerte morado de criadillas no dibuja una sonrisa en tu rostro, no sé que lo conseguiría El problema es que la fiesta se ha aplazado por culpa de la maldita secta Pero no pienso convertirme en el cocinero que no pudo servir huevos con guarnición de alegría Vamos a hacerlo, pero antes debemos sacar del almacén los suministros de la testifiesta Un joven llamado Kenny los guarda en el viejo granel Mientras me preparo, ve a buscar los suministros Pues de una Vale, vamos a salir Y como está... bueno, voy a decir que está cerca, está a un kilómetro Y... Sí, que tengo este lugar aquí que ya me va cerca Eh... sí, como he dicho pues ya misiones de la historia principal no me quedan Entonces para acabar de completarlo Cada parte de la región Necesitaré hacer misiones secundarias Las iré turnando entre misiones secundarias y liberando algún puesto Y pues así en breve ya podremos enfrentar a los líderes Y bueno, como siempre digo Votad el vídeo positivamente si os está gustando Si os está entreteniendo, si estáis aprendiendo algo Y sobre todo daros las gracias por el apoyo que estáis recibiendo Y la verdad es que bueno, a mí me está encantando grabarlo así que... Yo por mí genial A ver qué nos dicen Antes de que la cosa empeore Apodérate de dos camiones cisterna de los edenistas Y tráelos a Folset Eso los ralentizará y nos dará aire a nosotros Vensen, se nos ha desactivado otra misión principal de la historia Sí, perfecto Pues justo antes lo digo que no habían... Agente, escucha Hay un problema Esta es la mía Los edenistas han desplegado un monstruo que llaman el revelador Es un recupto caroque Quieren recuperar las carreteras Una patrulla de la resistencia está justo en su camino Necesitan ayuda rápido Eh, espera ¿Esto dónde tengo que ir? 400 metros Vale, voy a ir un momento Porque está aquí Vale, que más que nada Porque es una misión de la historia principal Y evidentemente la misión de la historia principal Me cunde más con la misión secundaria Que iríamos aquí en un momento Más que ahora hemos... Hemos descubierto esta ubicación Con lo cual en principio deberíamos ir Ya de una en el... En el próximo... En el próximo salto podríamos viajar rápido aquí, creo Vale Vamos a ver por dónde hay que ir No tengo que girar por aquí Coño Vale, pues pensaba que no habría más misiones principales Que en principio no las había porque lo he buscado Pero justo... Se me han activado... Bueno, se me han activado dos El revelador Porque esta he visto que salía... Que se activaba automáticamente aunque podía no activarse Pero casualmente se ha activado Y este... La verdad es que esta no me salía... No me salía como principal, me parece O no lo he leído O... O me lo he saltado sin darme cuenta Pero bueno Ya sabemos dónde hay que ir ahora Vamos a completar esta misión Y luego hacemos... Bueno, vamos a intentar hacer las dos... Las dos principales que nos han dado Y a lo mejor así ya conseguimos tener casi un... Algo... Podemos enfrentar a algún líder dentro de poco ya Vale, giramos Y nada, estamos ya a 350 metros Y pues... A ver, porque ya enseñamos los últimos episodios Un poco así... En algunos casos un poco más lentos Porque hemos tenido que buscarme las misiones Pero en este parece que al menos nos están apareciendo Hostia tío, estáis todos muertos Compañeros Pero como sois tan dramáticos, compis Estáis todos muertos Vale, vamos a revivirlos a todos El revividor me llaman Llega la otra barricada Mierda tío Pero... ¿Conduzco yo? Entrar, entrar, ¿no? ¿Vais para ahí, no? ¿Vosotros también? Me pongo aquí delante Vale La verdad es que a vosotros sois muy inútiles, ¿eh? También te lo digo Tranquilo Tengo yo explosivos de proximidad Que van a petar Y lo vamos a ver en primera persona ¡Calla coño! Que no es para tanto, tío ¡Calla, tío! Que ya ha puesto las... Oye, estáis muy exaltados, tío Que no es para tanto Que ahora le van a petar las tres de estos Y está lleno... Va un poco lento, ¿eh, chaval? También te lo digo, ¿eh? ¿Qué mierda oyes eso? ¡Ya viene! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Pero he oído que quemaron... ¡Tenemos que correr, joder! Voy a dejarme hablar con este mientras tanto A la granja Sunrise Nada, pero esto es para... Para algún campamento Aunque a lo mejor ahí me dan alguna misión principal más No sé Oye, este camión de verdad está bueno Es que estoy por ir yo más para adelante, tío Es que... No, es que voy a avanzar yo, tío Es que estoy aquí para... Tres horas para que llegue el camión, tío Aquí que lo lleguemos a ver... No, yo quiero verlo en primera persona Vamos a ver cómo explota En riguroso directo Tres horas más tarde Es que esto en principio lo íbamos a hacer rápido No es que... Digamos, dos minutos Para que este camión llegue, ¿sabes? Eso que me he avanzado yo a 100 metros ¿Va a petar o qué? Venga, ven, 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 ven Corre, corre Sí, sí, tú Dispara, dispara Sigue disparando Dispara más, dispara más Oye, explotas ya? Vale, vale A mamarla Dios, he oído el bombazo desde aquí Es increíble que lo hayas logrado Agente, yo Joder Todos estamos en deuda contigo Nuestras carreteras vuelven a ser seguras gracias a ti Sé que Dutch te tiene de un lado para otro Pero no te cortes con nosotros Cuando quieras hablar Aquí estaré Cuídate, agente Pues ya estaría Fua, pero en un momento me he rabido en plan de tú Que no explota, tío Que me van a matar Y estamos a nada A nada de completar a John Y vale Vamos a poner ya la otra misión principal Que nos han mandado Busca y rescate Incautación de gasolina Captura los camiones Cisterna de la secta Llévalos a Forsen Oye, los camiones cisterna estos Se supone que me los indican Esto es un camión cisterna, no, ¿no? Pues se fue a la verga Eh, vale Los camiones boques que te En los que te aparecen Y te los encuentras así Si son los camiones estos grandes Vale Bien Como vemos que no podemos hacerla Vamos a hacer la que teníamos Que hacer aquí Que estábamos a medias La testifiesta Que es la que hemos dejado Viajar rápido no disponible Hijos de puta, tío Aquí había un helicóptero, ¿no? Sí Yo tengo cual Llega Se queda en nada la cosa Pero aún así Telita, ¿eh? Pero bueno Que no me deje viajar rápido A ver Vamos Para allí Bien Al final Va a ser un episodio Bastante movido Hemos estado Moviéndonos de aquí para allá Y bien Hemos completado Una misión principal Más de la historia Y pues Vamos a hacer esta Vamos a pillar los materiales Que necesitamos Vamos a hablar con Kenny Y que empiece el show Cuéntame, Kenny Uno de esos malditos buitres Se tragó la llave De mi granero ¿Qué dices? Verás, es una larga historia Digamos que estaba Indispuesto Tienes que ayudarme Los objetivos móviles Se me dan fatal Pues anda que a mí Uno de ellos debe de tener la llave La verdad es como el primero Es imposible que la tenga Será el segundo No se muere, tío Es cierto que yo he fallado muchas balas No lo voy a negar Pero Está por aquí No ¿En serio, tío? No ha sido ninguno de estos ¿Queda el último? Oye Kenny ¿Dónde está? ¿Dónde está el último de estos? ¿Lo has matado ya o qué? ¿O qué? ¿Qué cojones, tío? Bueno, voy a aprovechar para Para matar hasta él Para romper esto Por aquí No sé si ha muerto por aquí Que le habrá matado él Porque por aquí hay un cadáver Vale, pues son cerdos Más parante aquí hay otro cadáver Es que estoy viendo en el mapa Los cadáveres que hay Pero nada Son putos cerdos, tío Yo necesito encontrar el El puto Tú, ¿dónde coño está, tío? Ahí no, ni mala Uno que está por aquí En el suelo Tiene que ser algo de por aquí Espera ¿Qué es esto, tío? Sí, pero aquí no me deja pillar Pero si he registrado Todos los putos buitres Y ya los he matado a todos ¿Qué más tengo que matar? Aquí lo que hay son Los otros cadáveres Que Que he matado Pero esto de personas No sé, tío Estoy rayadísimo Ahora mismo Hay un cadáver aquí En esta dirección Me lo he cruzado ya Encima es de noche Y no se ve nada Si ya se ve bastante poco Porque es un puto de esto Me lo he cruzado No lo he cruzado ya No lo he cruzado ya Tengo un animal aquí, tío Vale, estos son los cambios de cisterna Vale, tengo que Bueno, y hasta ahora, tío ¿Qué más? ¿Qué más? El cambios de cisterna no tenía que Hacer de este Tú eras enemigo, sí, ¿no? No sé, que a lo mejor era un aliado, ¿sabes? Se ha dado el mismo, tío Pero qué clase de dondos me está tocando, tío A ver, tú muerto Tiene que haber un cadáver aquí No entiendo He estado aquí Bueno, las tres horas de búsqueda la hemos encontrado En fin Vale, vamos a llevar la caravana Vale, marcamos el camino Y vamos para allí Bueno, os puedo que haber recortado la parte en la que me he estado tres horas buscando Buscando el Buscando el de esto, la llave Pero nada que me he quedado callado Es que estoy mirando una cosa Para ver cuál es el siguiente episodio que hacer Y por eso me he quedado callado Vale Pues nada, con esto acabaremos la misión Una misión que se ha hecho un poco rara, la verdad Pero bueno, al fin la hemos La hemos completado Acostado, pero La hemos sacado para adelante Y creo que el vídeo con un poco de suerte Tampoco se nos ha alargado tanto Así que 10 de 10 Y bueno, con esto ya acabaremos Y creo que ya podremos enfrentar a John en el siguiente capítulo Y pues nada Espero que os haya gustado, la verdad Creo que al final ha sido un capítulo bastante interesante Pero ojito, ojito Que aún ha acabado Que aún la lío Es verdad, es bastante interesante Creo que con esto lo digo Creo que ya podemos enfrentar a John en el siguiente Ahora lo veremos Ahora se confirmará Vale, testificio está completado Y diría que Sí John Seed John Seed ha convocado a Force En eso de eliminarlo Pues ya sabemos Qué capítulo tocará El próximo día Así que nada Espero que os haya gustado Que os lo hayáis pasado bien Vamos antes que nada Vamos a A reponer munición y todo Y pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a todos Y hasta la próxima Chao Chau Chau Gracias.